Amigos de Autocolección, bienvenidos a este nuevo video de muestra, donde les presento este hermoso vehículo Mercedes AMG GT o GT, es un auto de turismo o deportivo muy conocido así en Colombia, de doble puerta y ya pasaremos a ver su referencia, este vehículo está fabricado en su cuerpo metálico, detalles en pasta y las ruedas en goma, es un hermoso modelo para la colección. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá lo tenemos, Mercedes AMG GT, escala 1 en 36 y su marca de fabricación es la Kingsmartre. Es muy bonito, y vuelvo y lo digo, espectacular para la colección. Amigos, les recuerdo a todos aquellos que son nuevos en el canal, que me pueden encontrar obviamente acá en YouTube, en Instagram y en Facebook, y OLX como Autocolección Medellín. Estoy pendiente de todos sus comentarios, en la descripción de este video como de los demás, están mis datos de contacto, me pueden hablar sin ningún tipo de compromiso y hago envíos nacionales o entregas personales en Medellín, en la parte sur, estoy en Itagüin y hago entregas en el parque o en la estación de Sabaneta. Gracias por pertenecer al canal, por estar pendiente de los videos, espero sus comentarios, y nos veremos pronto en nuevos videos de exhibición, que la pasen muy bien amigos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!